Bueno, muy buenas tardes desde España, muy buenos días para ustedes. Sé que en México son las 11 de la mañana todavía. Ahora voy a cambiar mi conexión o en todo caso les pido que me avisen si no se me escucha porque puede ser que este wifi no, no, hay veces que no anda muy bien, ¿sí? Sí. Muchas gracias a todos los que se están conectando, gracias a los amigos de Empodérate, gracias por la invitación. La vez pasada tuvimos unos problemas técnicos, no se pudo dar la conferencia, la vamos a dar hoy. Vamos a dejar un poquito de espacio de tiempo para que la gente se siga conectando, si bien ya estamos un poquito tarde, la gente va llegando rápidamente a través de Facebook. Y le vamos a invitar también a la gente que ya está conectada en Facebook a que se tome nada más que dos o tres segundos para compartir esta transmisión en sus redes sociales. Simplemente apretan el botón de compartir y nos hacen un gran favor, no solamente a nosotros, sino a gente que puede estar también interesada en sumarse a esta conferencia online. Son las 11 y 12 de la mañana en México, en Argentina es la 1 y 12 de la tarde. A ver, yo estoy saliendo en vivo, ¿cierto? Ale, ¿podés confirmarme por WhatsApp que estoy saliendo en vivo? Sí, estamos en vivo, perfecto. Bueno, 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 muy bien. Bueno, la conferencia de hoy tiene que ver con un concepto que me pareció interesante, que fue propuesto por justamente los amigos de Empoderate y mi amiga Alejandra puntualmente, que fue el de la Matrix Progre. Yo vi Matrix hace bastante tiempo, apenas salió, incluso yo era chico, no recuerdo exactamente qué año, pero si mal no recuerdo puede haber sido a principios de los 2000, más o menos, 2000, 2001, 2002, más o menos por ahí. Y estoy seguro que muchos de ustedes también vieron Matrix, ¿no? Esta película de ciencia ficción que tiene, sin embargo, un contenido filosófico bastante profundo en el fondo, se ha escrito bastante ya sobre eso, y que nos plantea la idea de que viviríamos en un mundo de apariencias, que lo que pensamos que es una realidad, en verdad no es una realidad, sino que son apariencias debidamente configuradas para nosotros, para que llevemos adelante una vida normal, digamos. Una vida normal dentro de la Matrix es la vida que la inmensa mayoría de las personas quieren llevar. Pero tenemos en Matrix un protagonista que por una serie de eventos fortuitos termina frente a una elección. Se le da a escoger voluntariamente, tomás la pastilla azul o tomás la pastilla roja. La pastilla azul te deja de nuevo en ese mundo de apariencias donde, digamos, podés vivir en paz, podés vivir tranquilo, pero siempre vas a vivir a espaldas de lo real, a espaldas de, digamos, la sustancia real de las cosas. O podés, si no, tomar esta otra pastilla que es la famosa pastilla roja, la red pill. ¿Y qué pasa con esta pastilla? Bueno, te va a hacer ver el mundo de otra manera. Y ese mundo que vas a ver quizás no es el más adecuado para ver, quizás no es el mundo en el cual te vayas a sentir más cómodo, no es el mundo, digamos, más seguro. Obviamente tampoco es seguro, de hecho, todas esas escenas de acción que sobrevienen en la narrativa de Matrix son una consecuencia justamente de haber escogido la red pill, o sea, la pastilla roja. Pero por lo menos tu vida de alguna forma va a valer la pena porque vas a estar en la realidad. No vas a vivir toda tu vida simplemente como un títere de un mundo de ilusiones y de apariencias que en verdad no existen. Por lo menos vas a conocer la realidad y vas a hacer cosas que valgan la pena. Yo creo que de alguna forma ese concepto, esa idea, tiene que ver con lo que hoy podemos llamar como una nueva derecha está intentando hacer con recursos muy limitados como este. La vez pasada no hemos tenido ni siquiera la posibilidad técnica de transmitir online, ahora nos la ingeniamos, digamos, para poder hacerlo y espero que esto se pueda mantener. Están escribiendo por WhatsApp más de 200 personas, espectacular, y dicen que se escucha bien. Sigan compartiendo, la gente que se ha conectado siga compartiendo. Esto va a ser una conferencia. No es un conversatorio, sino que es una conferencia. Lo que sí es una conferencia rara, porque yo estoy acostumbrado a dar las conferencias en un auditorio, con un micrófono, con una pantalla, con gente real, digamos, de carne y hueso que está justo al frente mío, y no hablándole, como ahora estoy haciendo, a una cámara desde mi casa, y viendo a ver si la tecnología nos ayuda. Pero bueno, en fin, es una conferencia que yo preparé especialmente para Empodérate, que es cómo salir de la Matrix Program. Esta idea de la Matrix es la idea que va a sustentar lo que vamos a hablar hoy. Y la idea, en el fondo, como digo, de la Matrix, es que estamos viviendo en un mundo de ilusiones, de apariencias, que es un mundo que es muy cómodo para vivir. Uno no va a tener ningún problema si vive en ese mundo de ilusiones y de apariencias, pero uno no va a estar, en definitiva, conociendo la realidad de las cosas. Y la propuesta de esta conferencia es, entonces, como en Matrix, darles a ustedes una pastilla roja. Si ustedes la quieren tomar, quédense en lo que sigue de la conferencia. Si no la quieren tomar, cierran entonces Facebook y vayan a ver Netflix. Así de simple. Le pueden ver el hoyo, que es una de las películas más simpáticas de la Matrix de Netflix hoy en día, y la van a pasar muy bien. Pero bueno, gracias en todo caso a los que se están quedando del otro lado para escuchar estas palabras. Esto más o menos va a durar una hora, ¿ok? Más o menos. Como es una conferencia inédita, la verdad es que no tengo un manejo concreto del tiempo, pero voy a intentar que esto dure más o menos una hora y me voy a ir apoyando en unas presentaciones, un PowerPoint, unas placas que he preparado para hoy. Espero que aparezcan en pantalla en este momento y espero que junto con la pantalla también aparezca mi imagen abajo. No sé si esto hay que hacerlo a través de, digamos, algún tecnicismo, alguna técnica específica, eso yo no lo sé, pero los amigos que están en la parte técnica les pido que si hay algún problema me avisen por WhatsApp, que tengo acá mi celular y estoy atento a eso. Vamos entonces. La Matrix Progre. ¿Cómo escapar a ella? ¿Qué es la Matrix Progre? Yo creo que la Matrix Progre es justamente un estado de cosas que son aparentes, que son aparentes y son simpáticas, que en su apariencia divierten, que en su apariencia popularizan, que en su apariencia nos confortan, nos dicen lo que queremos escuchar, nos alivian incluso psicológicamente a corto plazo, nos pintan un mundo muy simple de entender, un mundo en el cual no tenemos responsabilidades, un mundo en el cual tampoco es necesario que seamos libres, al mismo tiempo es necesario que pensemos que somos libres. Esta Matrix Progre, de la cual yo creo que hay que salir, y esta conferencia está orientada a eso, tiene una serie de pilares. Los pilares de la Matrix Progre son fundamentalmente cuatro, podemos encontrar muchos más, pero yo creo que los más relevantes hoy por lo menos son cuatro. Número uno, la división opresor-oprimido. Partir el mundo en dos, evidentemente, no nos va a devolver una imagen del mundo que sea real. Las cosas no son en blanco y negro. Sin embargo, la Matrix Progre, que es, insisto, en la Matrix en la cual hoy estamos inmersos, parte nuestro mundo, parte nuestra existencia en dos. Dos, opresores por un lado y oprimidos por el otro, punto final. Toda la realidad, toda la realidad se va acomodando rápidamente en estas dos categorías. Si hablamos de sexualidad, por ejemplo, bueno, ya esto tiene que ser obvio para todos, el opresor es el hombre, la oprimida es la mujer. Si hablamos de orientaciones sexuales o orientaciones de género, como las llaman hoy en día, bueno, es muy claro. El opresor es el heterosexual y el oprimido es el homosexual, la lesbiana, el bisexual, y todos los géneros que a ustedes se les puedan ocurrir en términos de deseo sexual. Si pensamos en identidades sexuales, bueno, lo heteronormativo, lo binario, aquello que se ha dado en llamar el cisgénero, es decir, aquellos que asumen su sexualidad como parte de su propia identidad de género. Entonces, si vos naciste con el sexo masculino, bueno, tu identidad de género es la del hombre. Si vos naciste con la sexualidad femenina, entonces tu identidad de género es mujer, vos sos un cisexual, un cisgénero, mejor dicho, un cisgénero. Entonces sos parte de los opresores. Ahora, si tu identidad de género no se corresponde con tu cuerpo, bueno, entonces estás en esa larga lista de los oprimidos, los transgéneros, los travestis, los transexuales, y bueno, hay una lista que, como les digo, nadie sabe bien hasta dónde llega porque es prácticamente infinita. Esta división es muy interesante porque a partir de ella es muy fácil manipular a la gente. Pensemos ahora lo que está pasando en los Estados Unidos. Es parte de este ver en blanco y negro las cosas. La cuestión racial. Tenemos un mundo partido en dos. El blanco es el opresor, el negro es el oprimido. Entonces tenemos un caso en el cual un policía, llevando adelante la violencia bruta, que obviamente es sumamente repudiable, enjuiciable, encarcelable, ¿no? O sea, digo, para que no se entienda mal lo que estoy diciendo, que ni siquiera tendría que ponerlo en estos términos, pero hoy hay que cuidarse de todo lo que uno dice. Incluso, en ese caso, donde uno ha visto simplemente una imagen, no tiene mayor información, pero ya hay una conclusión a nivel mundial de que eso fue un episodio de racismo. Uno no conoce al tipo, uno no conoce sus ideologías, uno no conoce qué fue lo que pasó, pero uno ya, como le han dividido el mundo en dos, blanco igual opresor, negro igual oprimido, cualquier conflicto entre los dos igual racismo, es un mundo muy simple de inteligir, es una apariencia que es muy cómoda, porque estamos cómodos, porque yo no necesito ponerme a investigar de qué se trató eso, qué pasó, me tengo que informar, qué significa racismo, qué significa que en Estados Unidos haya racismo, cómo puedo medir el racismo, cómo se ha medido el racismo, cuáles son los datos hoy que existen sobre el racismo en Estados Unidos. Bueno, eso la verdad es que me llevaría no muchas horas, muchos días, mucho esfuerzo, y habilidades intelectuales que probablemente no tenga, porque me la he pasado toda mi vida mirando la televisión, entonces no me puedo concentrar ni siquiera dos horas de lectura seguida, ni siquiera, pero qué dos horas, dos minutos, dos minutos, entonces me la pasé viendo la televisión, y bueno, ¿para qué me voy a meter en un problema tratando de investigar algo como esto? Acepto la narrativa oficial, que es una narrativa blanco-negro, no solamente en términos raciales, sino en términos de lo maniqueo, un mundo dividido en dos, y tengo un mundo totalmente inteligible, muy simple de entender. Ahora, ¿estoy entendiendo bien ese mundo? No, no lo estoy entendiendo bien, porque estoy cayendo en una falacia lógica. Una falacia lógica, que no voy a explicar ahora lógica, porque miré un poco de las ramas, pero esta falacia, en términos muy simples, consiste en decir, pasó esto, entonces, es por esto. Por ejemplo, hoy me resbalé y me caí, y cuando salí estaba lloviendo. Seguramente está lloviendo, porque hace un rato me resbalé y me caí. No hay ninguna conexión lógica entre los dos hechos, pero la falacia consiste en dar por sentado que hay una conexión lógica entre los dos hechos. Por ejemplo, voy a poner otro caso. Hoy me quedé, hoy no me sonó la alarma del celular para que me despierte a tiempo. Hoy salió el sol. Seguramente salió el sol porque mi alarma no sonó a tiempo. Bueno, esto es muy lógico para cualquiera que es una falacia. Porque uno dice, ¿y qué tiene que ver tu alarma con que salga el sol? Bueno, de la misma forma, la misma estructura lógica, o mejor dicho, falaz, en términos lógicos, ha tenido lo que ha pasado con este sujeto, Floyd, en los Estados Unidos y con el policía que abusó de su fuerza y lo asesinó. Se nos dijo, un policía blanco asesinó a un negro, entonces, ese crimen es racismo. Y uno dice, bueno, acá me está faltando alguna premisa de por medio. ¿Por qué de una cosa necesariamente se sigue la otra? Incluso uno podría decir, pero si con ese policía había gente de otras razas también. Había otros dos policías, uno hispano y uno asiático. Y aparte, cuando empezamos a escarbar, sucede que además la esposa del policía no era blanca, aria, sino que también es de otra raza. Y empezamos a ver y Floyd y el policía habían trabajado juntos durante 17 años en un restaurante y bueno, pero todo eso cuesta, cuesta mucho. Salirse de la Matrix Progre cuesta mucho. Uno por pensar de esta forma, seguramente ahora habrá gente que dirá, uy, este es un racista y demás. Yo no voy a hablar hoy sobre ese punto, pero traigo el punto a colación porque es de lo que todo el mundo está hablando hoy y creo que es una buena forma de entender esto del opresor y el oprimido en un caso que es actual y que es vigente y que se está dando en este mismo momento. Hay otro pilar, hay otro pilar de la Matrix Progre que es el victimismo y es la necesidad irrefrenable que hoy la gente tiene de ser una víctima. El arquetipo de nuestros, el arquetipo, el modelo, el modelo a seguir, el modelo a seguir que hoy tenemos todos no es el de viejos modelos ya caducos, como por ejemplo, no sé, el del caballero, el del guerrero, el del héroe, el del genio. Esos modelos ya no están vigentes. Hoy lo que la gente desespera por ser es víctima. Porque cuando vos sos víctima, en definitiva, y esto está atado al pilar anterior, cuando vos sos víctima, en ese mundo blanco y negro, que ya te han enseñado a entender que el mundo se divide de esa forma, vos vas a poder ubicarte en la cómoda categoría del oprimido. Y para los oprimidos, para los oprimidos, entre comillas, obviamente, en el marco de esta ideología y de esta Matrix, para los oprimidos hay caricias, hay subsidios, hay leyes especiales, hay inclusiones forzosas, hay leyes de cuotas, hay todo lo que ustedes se puedan imaginar. Hay gente que se compadece porque uno es una víctima, hay gente que te pregunta qué necesitas, cómo te puede ayudar desde el Estado, hay gente que va y te pide encarecidamente tu voto a favor de ciertos favores. Entonces, ser una víctima hoy no es una situación penosa, es hoy una situación que realiza. La víctima siempre ha querido dejar de ser víctima, pero en este momento estamos viendo que todos quieren seguir siendo víctimas, ser víctimas y seguir siendo víctimas, aunque en verdad la categoría de víctima hoy no sea más que una categoría ideológica. Por ejemplo, hay víctimas de las cuales hoy no se habla. Los cristianos masacrados en Medio Oriente, por ejemplo. Los cristianos perseguidos en Medio Oriente están fuera de la división opresor-oprimido porque sencillamente están fuera del radio de visión que los medios de comunicación hoy permiten, por ejemplo. Por ejemplo, un padre de familia que le están adoctrinando a su hijo en el colegio por leyes opresoras que vienen del Estado, que se bajan a todos los colegios por igual, bueno, él no es una víctima, él es un opresor, porque él no acepta el mundo de la inclusión, la diversidad, del LGBT, que ha sido incluido en la categoría de víctimas a partir de su lugar de oprimidos. Tercer punto, el fin de la responsabilidad. La Matrix Progre es muy conveniente psicológicamente. Uno se siente cómodo con la Matrix Progre porque lo que hace es borrar toda huella de responsabilidad en mis propios fracasos. es una Matrix que está organizada para que vos no sufras tus fracasos. A cada fracaso que vos tengas, la Matrix te va a encontrar necesariamente un responsable que no sos vos, ni siquiera compartido. Es necesariamente siempre una abstracción. El patriarcado, la heteronormatividad, el racismo, el fascismo, el imperialismo, el capitalismo, siempre hay grandes monstruos que uno puede, digamos, poner como blanco de todas sus frustraciones para uno sacarse toda la responsabilidad que uno tiene en la materia. Les pongo un ejemplo que me parece bastante claro. Supónganse, yo quiero hacer un negocio. Entonces, digo, bueno, voy a poner un supermercado. Excelente. Pongo un supermercado. Y resulta que a los seis meses mi supermercado quiebra. Entonces, yo tengo dos opciones. La opción que me da la Matrix es decir, viste, vos no podías y no podías porque hay un sistema que se llama el capitalismo que a vos te oprime, que a vos te fundió, que es esencialmente injusto, te llegó a la quiebra. Vos sos maravilloso. Vos no tenés nada que ver con la quiebra de tu negocio. Sino que hay un sistema que se llama capitalismo que le encanta ver quebrar a la gente y ver a la gente morirse de hambre. Entonces, vení, ponete la remera de Che Guevara, ponete la playera, la camiseta de Che Guevara y vamos a tirar piedras juntos contra la embajada de los Estados Unidos o contra lo que fuere. Esto es muy cómodo porque evidentemente uno, a ver, la responsabilidad absolutamente individual en estas cosas pocas veces existen. Si tu negocio quebró, seguramente hay muchas responsabilidades. Podemos pensar, obviamente, a ver, ¿y cómo estaba la presión impositiva del Estado? ¿Cómo te estaban matando impuestos? ¿Cómo estaban las leyes de regulación laboral? ¿Cómo te estaban reventando con la sujeción que organizaban desde el Estado entre vos y tus empleados y que te llevaron a una situación en la cual no podías sostenerlas? En la cual ya no había más que la quiebra. ¿Qué pasó, por ejemplo, ¿había inflación en tu país? ¿Había inflación porque el Estado está imprimiendo dinero, por ejemplo? ¿Sin cesar? ¿Había inflación? ¿Cómo estaba la relación del peso nacional con el dólar? Bueno, ya uno ahí puede ir ampliando, pero además llegan también las preguntas individuales. ¿Y vos cómo organizaste tu negocio? ¿Elegiste una buena zona para ponerlo? ¿Hiciste buen marketing? ¿Cuidaste los precios en el sentido de que sean precios de mercado competitivos? ¿Tenías los productos que la gente buscaba? ¿Era amable tu staff con la gente que llegaba allí a comprar? ¿Tenías presencia en la publicidad de Internet? ¿Tenías publicidad en el barrio? Bueno, son infinitas las preguntas que uno puede hacerse. Pero todo eso, otra vez, implica un hacerse cargo. Implica un desgaste también emocional. Implica un desgaste intelectual. Y implica también tiempo. Voy a analizar. Voy a analizar qué fue lo que pasó. En cambio, la Matrix Progre no te pide que analices, no te pide que pienses, no te pide que reflexiones. Lo único que te dice es este es tu enemigo, toma la camiseta del Che Guevara, toma la camiseta feminista, toma la bandera LGBT, toma la bandera de Black Lives Matter, toma la bandera de lo que esté de moda en ese momento y vamos a hacer la revolución. porque vos sos inmejorable. Vos no tenés ninguna responsabilidad en esto, no estés frustrado. Evidentemente, digamos, en términos psicológicos esto es una droga, es una droga. digamos, parafraseando a Marx, la Matrix Progre es el opio de los millennials. Es el opio de los millennials. Los mantienen en una suerte de abombamiento intelectual, los mantienen en una suerte de digamos incapacidad de pensar sobre sí mismos y de pensar sobre las cosas, cogen una simbología rápida, un discurso de dos o tres palabras y se acabó y vamos al frente y yo me salvo psicológicamente de hacerme cargo de mis frustraciones ¿para qué? Para hacer el día de mañana una persona más eficiente una mejor persona también eso queda vedado porque la Matrix Progre te dijo que la responsabilidad no era el absoluto tuya. Cuarto pilar cuarto y último pilar que me parece que constituye que mantiene en pie esta Matrix Progre el fin de la identidad lo que la Matrix te dice en el fondo es deja fluir tu identidad no ates nada de lo que vos sos a cuestiones que no podés cambiar en el fondo pero te vamos a hacer creer que si las podés cambiar y que tu identidad no depende de eso no pienses que por ser hombre sos hombre no pienses que por ser mujer sos mujer no pienses que por haber nacido en México sos mexicano no pienses que por haber nacido en Argentina sos argentino no pienses que por creer en el Dios cristiano sos cristiano de hecho mejor que mejor que ni creas en ningún Dios mejor que no tengas ninguna identidad sexual clara mejor que desprecies a tu nación mejor que desprecies a tu familia mejor que desprecies absolutamente todo lo que vos sos te vamos a enseñar a deconstruirte ¿por qué razón? esto tiene que ver con el pilar anterior porque puede ser frustrante algunas cosas algunas cosas pueden ser frustrantes digo el país de uno y la nación de uno nunca es perfecta la religión de uno nunca es perfecta uno puede tener frustraciones sexuales entonces en vez de hacerme cargo de mi identidad lo mejor es desecharla volverme una página en blanco y que esa página en blanco la matrix progre la pueda escribir como esa matrix quiera pero para poder escribir esa página en blanco necesitamos borrarla y para borrarla necesitamos vender la famosa deconstrucción para no decir destrucción que suena mucho más antipático acá las palabras siempre son claves lo que hoy tenemos es una generación totalmente imbecilizada una generación totalmente idiotizada que ni siquiera tiene la capacidad de saber de conocer sexualmente qué es no saben si son hombres no saben si son mujeres se dicen ciudadanos del mundo por haberse sacado una fotografía en el Machu Picchu bueno eso es lo que hay hoy ese es el fruto de esta matrix progre que va a traer digo una generación de gente muy débil muy confundida gente digamos con problemas sociales enormes gente con problemas psicológicos yo diría casi impensados severos intratables y lo que se viene va a ser bastante complicado por eso creo que esta figura de la matrix progre era interesante para dar una conferencia hoy vamos a ver algunos ejemplos de esto que hemos estado hablando la matrix progre tiene poder si no no sería una matrix la matrix tiene un poder que es el poder de llevarte a una realidad que no existe de fascinarte incluso con una realidad que no existe y aunque vos sospeches de esa realidad fascinarte con la idea de que no tenés que cuestionar esa sospecha sino que tenés que zambullirte en los brazos del poder de la matrix que te va a acoger te va a acariciar y va a hacer que tu vida sea muy sencilla y muy cómoda ¿qué es el poder? yo voy a dar hoy dos definiciones de poder que me parece que son de lo más importante que hay hoy en la sociología y en la filosofía Max Weber uno de los grandes padres de la sociología por cierto dice lo siguiente poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad es decir el poder es cuando A logra cuando el sujeto A logra que B haga algo que en verdad es la voluntad de A sin importar cuáles sean los medios ese medio puede ser el uso de la fuerza en un ejemplo en el cual podemos concebir a A poniendo un revólver en la cabeza de B y diciéndole vos tenés que hacer X porque si no yo jalo el gatillo y vos te morís eso es una relación de poder sí ¿por qué? porque hay una imposición de la propia voluntad que en este caso se desempeña como una amenaza del uso de la fuerza pero también podemos imaginar otros escenarios donde hay poder y un poder mucho más eficiente porque es un poder que no se nota en su metodología por ejemplo el sujeto A tiene un medio de comunicación enorme vamos a poner The New York Times ese medio de comunicación quiere que se legalice el aborto en México por ejemplo y ese medio de comunicación empieza a presionar con sus tapas y sus contratapas como de hecho hicieron en Argentina como a ver Alejandra me está mandando algo quiero ver si es que estamos si estamos bien si estamos bien tenemos 400 400 espectadores online aprovecho para decirles inviten a la gente a ver esto ustedes pueden hacerlo ahora mismo poniendo compartir se toma un segundo hacer eso y nos ayudan a llegar a más gente y ayudan sobre todo a más gente a poder tener un rato digo con ideas que no se escuchan por la televisión o que no se ven por Netflix ni por Disney ¿no? o sea estamos hablando de otras cosas acá vuelvo con el ejemplo supónganse ustedes un sujeto A que tiene un medio de comunicación muy importante y que ese medio de comunicación tiene un interés tiene una voluntad la voluntad es por ejemplo que se legalice el aborto en México y entonces ese medio de comunicación pónganle ustedes The New York Times o pónganle Televisa si ustedes quieren va a presionar mediáticamente para que vea es decir un sujeto vea que puede ser tanto un sujeto individual como un legislador o un sujeto colectivo como las masas acepten esa voluntad y ahí hay un poder mucho más eficiente que el poder de A con un revólver sobre la cabeza de B pidiéndole que quiere que haga X es mucho más eficiente porque no lo percibimos porque es más imperceptible el poder más eficiente es el poder que mejor se esconde el poder más silencioso el poder más amable Foucault mucho más contemporáneo que Weber muerto en la primera mitad de los años 80 del siglo pasado se dedicó entre 1970 sobre todo hasta 1978 79 a analizar el poder en lo que fue su etapa genealógica de estudios dice Foucault hay que cesar de describir siempre los efectos del poder en términos negativos excluye reprime rechaza censura abstrae disimula oculta de hecho el poder produce produce realidad que interesante ¿no? o sea acá hay un paso más allá de lo de Weber porque en Weber fíjense en la anterior encontramos el verbo imponer ¿qué hace el poder? el poder impone ahora Foucault dice no no lo pensemos siempre en negativo siempre como una fuerza que se nos impone que nos reprime que ejerce fuerza sobre nosotros que nos censura que nos excluye el poder también nos produce el poder también es amable y precisamente cuando es amable es más productivo porque no genera resistencia entonces la Matrix no es un poder que siempre nos reprima la Matrix es un poder que nos subjetiviza nos convierte en sujetos de una realidad ilusoria la Matrix progre la Matrix progre produce una realidad progre para nosotros en esa realidad producida por la Matrix que es una apariencia en definitiva estamos inmersos en un mundo en el cual por ejemplo yo soy lo que yo diga ser si yo digo que soy una mujer y no un hombre yo soy una mujer si yo digo que los blancos me oprimen porque yo soy negro entonces los blancos me oprimen porque yo soy negro si yo digo que el mundo me detesta porque a mí me gustan las personas de mi mismo sexo entonces eso es así esa es la Matrix progre vamos a ver entonces con estas categorías cómo opera el poder si les parece cómo opera el poder de la Matrix progre fíjense cómo produce cómo produce subjetividades desde muy chicos te pido Ale que sé que estás del otro lado que me avises en el caso en que estos videos no nos aparezcan con audio en con audio en la transmisión en vivo ¿sí? te pido por favor que por Whatsapp me pongas si si es que estamos con audio y no si no estamos con audio yo le voy a dar play a este video acá está ok ahora se tendría que escuchar vamos a ver para aprender un poco más sobre el género vamos a jugar un juego de true o false todo el género con la vulva es una chica true o false o identifica como una chica no todos están seguro y eso nos entiendes pero nuestros géneros no determinar nuestro género así que algunas personas con la vulva pueden ser boys ¿qué es las cosas que pueden suceder si se masturban si algunas personas considero masturban una forma de self love ¿qué significa masturban ? básicamente cuando se touch por sexual pleasure a lot de people like to touch o stimulate their genitals en una manera que se se bien porque es algo muy agradable y que puedes hacer para yourself y si es algo que enjoy es definitivamente una manera de showing yourself love o want to have sex bueno habrán visto el video y esto creo que es un claro ejemplo de el poder tal como lo estamos conceptualizando es un poder muy amable tiene una voz muy simpática además no está uniformado no tiene una pistola no tiene un casco militar no tiene un gorro de policía es un poder totalmente amable es un poder además que está relajado fíjense que están las dos señoras contra el escritorio en una situación muy simpática muy abierta para los niños ahora hay una relación de poder enorme enorme niños que pueden tener cinco o seis años todos dispuestos escuchar como dos adultos con voces muy simpáticas parecen casi caricaturas parecen las voces de disney que les explican que tu sexualidad no define si sos hombre o si sos mujer desde esa edad ya hay una subjetiva ya hay una subjetivación ya hay una producción de realidad hay un poder que está produciendo una matrix una matrix sobre la cabeza de estos niños a estos niños se les está ofreciendo una píldora la píldora azul en esta conferencia estamos viendo qué pasa cuando te tomas la píldora roja y empiezas a ver todo esto ya no de forma tan simpática vamos a ver otro ejemplo esto pasa cuando alguien se quiere revelar al poder ya de un poco ya siendo un poco más grande acá van a ver una discusión entre un alumno y su profesor pero ya el alumno con capacidad de rebelarse contra esa matrix progre y fíjense ustedes qué es lo que ocurre la píldora Gracias por ver el video 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 Les adelanto Este video va a ser borrado por Facebook O sea, la otra vez di una conferencia Y Facebook a la hora La borró por completo De modo que cuando esto termine Los invito a que descarguen la conferencia Y por eso es importante que sigan ayudándonos Compartiendo en este mismo momento Que está saliendo en vivo Y que no nos van a cerrar ahora en vivo En principio Vamos a seguir Fíjense esto Esto fue hace muy poco en Argentina Financiado por el Estado Traten de escuchar la letra De lo que canta ¡Gracias! 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 La Matrix Progre tiene un financiamiento espectacular Esto está financiado por el Estado argentino Este es el arte que se promueve desde el gobierno actual de Argentina Yo no sé si ustedes escucharon O si saben de qué iba la cosa Acá se está festejando la asunción de Alberto Fernández hace muy poco En Argentina esto es directo desde la televisión pública estatal Que todos financiamos Esta gente que cantó esta música espantosa Música, digamos, para gente con un nivel cultural inexistente prácticamente, diría También recibió, obviamente, un sueldo Que no sale ni del bolsillo de los políticos Ni de los funcionarios Sino que sale del bolsillo de los argentinos que pagamos impuestos Entonces, la Matrix Progre, digo Ahí había un montón de simbología Yo supongo que ustedes la habrán visto El pañuelo verde La cuestión LGBT Y todo en función de la televisión pública En el marco de la asunción de Alberto Fernández Nada más y nada menos Entonces estamos constantemente bombardeados Tanto por un sector de medios privados Que están siempre coludidos con el Estado Porque por sí solos no se mantienen en general Pero por otro lado también por el Estado en sí mismo Y su aparato mediático Decía Voltaire Francés De la ilustración francesa Uno de los más reconocidos De aquella escuela Dice Para saber quién gobierna sobre ti Simplemente encuentra a quién no estás autorizado a criticar Una buena forma de tomar la red pill La pastilla roja Es esa Preguntarse ¿A quién yo no puedo criticar? ¿Y por qué no lo puedo criticar? Y no solamente Una crítica en tanto que rebeldía absurda Sin ningún contenido Sin una crítica con contenido ¿Por qué yo no puedo criticar ciertas cosas hoy? ¿Qué hay en aquellas personas a las cuales yo no puedo criticar? ¿Por qué yo no puedo criticar hoy al feminismo? ¿Por qué yo no puedo criticar a las abortistas? ¿Por qué yo no puedo criticar al LGBT? ¿Por qué no puedo criticar a Black Lives Matter? Bueno, evidentemente Porque son los que gobiernan sobre nosotros Si no Hacerle una crítica a ellos Sería tan factible como hacerle una crítica a la Iglesia Católica ¿Por qué si puedo criticar a la Iglesia Católica? A los pastores evangélicas ¿Por qué si puedo, digamos Perdón Aparece un cartel que dice Que mi conexión es inestable? ¿Se escucha? Envíame por favor un sí Si se escucha ¿Por qué no puedo criticar? ¿Por qué yo si puedo criticar al imperialismo ya? Y puedo criticar Puedo criticar también, veamos Al sistema capitalista salvaje Pero no puedo criticar a Cuba No puedo criticar al Che Guevara No puedo criticar la revolución cubana No puedo criticar al chavismo Bueno, evidentemente Porque hay un poder cultural Que pesa sobre nosotros Y son en definitiva los que gobiernan Sobre nosotros Aquellos que determinan A quién podemos criticar Y a quienes no Les voy a poner algún ejemplo Hace muy poco en Córdoba En Argentina Este chico Ustedes sabrán o no Les cuento En Argentina Sí, en Argentina Cuando uno se recibe Es decir, cuando uno se gradúa De la universidad Cuando uno rinde su última materia Y la prueba Sus amigos están afuera Esperándolo para Hacer un rito Un rito de festejo Es un rito medio raro Porque te tiran con huevos Te tiran con harina Te golpean con lo que tengan Te pintan con pintura En fin Es un rito Por el cual Todos hemos pasado Todos aquellos que hemos terminado En la universidad Hemos pasado por eso No es un rito Muy agradable Pero la verdad es que Son esos ritos Que uno a veces No se quiere perder ¿No? O sea No la pasas bien en ese momento Pero te queda Un recuerdo de eso Bueno, a este chico Que ustedes ven en la pantalla Sus amigos Lo disfrazaron de feminista Le pusieron el pañuelo verde Le pusieron una frase Del famoso himno feminista ¿No? La culpa no era mía Etcétera Y de inmediato Se argumentó Que eso estaba Banalizando al feminismo Que esto era un ataque Contra el feminismo Y que era un ataque Contra las luchas feministas Contra la violencia de género Etcétera, etcétera ¿Qué hizo la universidad? Que ya le había aprobado El examen A este sujeto Le dijo Ah, no, no, no Perdón Como hiciste esto En verdad Te vamos a quitar La nota que te pusimos Y vas a tener que Armar un nuevo trabajo Y volverte a recibir Otra vez Es Es la Matrix Que dice Ups, acá estoy en peligro Entonces Meto mi fuerza Ya no acaricio Ahora te meto una trompada Ya no es una caricia Ya no te digo Qué hermoso que sos Ahora te meto Una buena trompada Porque vas a poner en riesgo La ideología De la Matrix Progre Entonces Este sujeto Por más que Académicamente Que es lo único Que importa En una universidad Que uno Rinda lo que tiene que rendir Sabiendo los conocimientos Que tiene que saber Y no importa su ideología No importa si está a favor O está en contra Del aborto O del feminismo Si el tipo sabe Lo que tiene que saber Para recibirse Se tiene que recibir Al tipo le quitaron El título universitario Lo mismo que ocurría En el video anterior Que habíamos visto En ese profesor Que le dice A mí no me importa La ciencia A mí me importa Que las autoridades Dicen esto Es exactamente El mismo esquema Bueno, acá está Fíjense Dejaron libre Al alumno Que terminó la facultad Y festejó Con una burla A la lucha feminista La verdad Uno puede estar de acuerdo No, yo que conozco El rito Les diré que es un rito Que siempre trata De Cruzar ciertos límites Pero es un rito más Digamos No, no, no Pero ahora Esto es el tema De las víctimas Que habíamos visto Todos tenemos que ser víctimas Y bueno Si puedo encontrar Alguna forma De sentirme herido Por esto La voy a encontrar Y voy a generarle Un daño a este sujeto ¿No? Vamos a ver un video En el inicio de este espacio Vimos a los jugadores De la Sub-17 Del Club América Burlarse así Vamos a verlo Del himno feminista Que ha dado la vuelta Al mundo El Club América Ya emitió un comunicado Héctor González Villalba ¿Qué dice el Club Héctor? Buenas noches Así es En relación A esto que ya mencionabas Penoso Pues imágenes Jugador Me permito leerlo A algunos jugadores Del equipo Sub-17 Bailaron una pieza Que se ha usado Para alentar Contra la violencia De género En varios países Investigaremos Lo ocurrido De manera expedita Y tomaremos medidas disciplinarias También dice De la América La coyuntura Por expertas En la materia Directiva Y jugadores Nos sentimos Profundamente apenados Por los hechos Y estaremos Informando De avances Azucena Bueno Lo que dice el comunicado Entonces es que van a tomar medidas disciplinarias Aunque no menciona ¿Cuál es Héctor? Así es Ni tampoco Evidentemente Revela La identidad De los jóvenes Que hay que tomar en cuenta Son menores Sub-17 Azucena Son menores de edad Es la liga Sub-17 Que ha colocado este video Que ha causado Indignación Sí Pero también mucha preocupación Sobre los mensajes Que no están llegando Como quisiéramos A las conciencias Y a las acciones ¿Les pareció divertido? ¿Se veían divertidos en el video? Uno de ellos se disculpa Y ahora el Club América dice Tomaremos medidas disciplinarias Gracias ¿A quién le causó indignación ese video? Sería bueno preguntarse Esas son las preguntas Que la Matrix Progre no te permite hacer Vos tenés A una mujer Que tiene un poder mediático impresionante Que es la mujer que está ahí Junto con el hombre Y que te dice Este video causó indignación Yo digo La gente se pregunta ¿A quién le causó indignación ese video? ¿A quién le causó indignación? ¿A los propios periodistas? ¿A las feministas? ¿A los abortistas de México? ¿O le causó indignación al amplísimo pueblo mexicano? Sería la primer gran pregunta que yo haría Segundo ¿Cómo que bailar esa ridiculez? Que es ese himno Ese llamado himno feminista Fomenta la violencia ¿Desde cuándo eso es fomentar la violencia? Tomar medidas disciplinarias Es decir, castigar Porque otra vez Cuando el poder No le basta Cuando el poder no le basta acariciar Lo que tiene que hacer es castigar Entonces Estos sujetos Pusieron en peligro Porque ridiculizaron Un artefacto propio De la Matrix Progre Que era este himno feminista Lo ridiculizaron Y fue increíble Cómo se ridiculizó en general No solamente por estos jugadores Sino en general Fue fantástico Y a la Matrix Le duele cuando la ridiculizan Por eso hay que ridiculizar Mucho Es lo que más les duele El humor es muy subversivo Entonces Bueno Ahí aparece Insisto El poder A disciplinar A reprimir Lo mismo pasó Con otros jugadores En otra ocasión En otro club Pero bueno Les quería traer este Sobre todo Que era de México Y sé que hay mucha gente de México Aprovecho para decirles Tenemos alrededor de mil conectados En este momento Ayúdennos A difundir esta conferencia Porque Facebook La va a censurar En instantes Seguro Como siempre hacen Con mis conferencias Con lo cual Esto se puede ver en vivo Y ojalá que cuando termine Nos dé el tiempo De bajarla Y poder subirla A otra plataforma Un poquito más libre Como es YouTube Un poquito No se crean que es mucho más libre Entonces Compartan esto ahora Tienen un botón ahí Para compartir Inviten a la gente Mándenle el link Por grupos de WhatsApp Por lo que fuere Así pueden entrar A escuchar esto Y podemos ser Cada vez más personas Bueno Por ejemplo Esto sí se permite No se permite En la Matrix Progre Que vos Te burles Del Memeable Himno Feminista Pero bueno Sí digamos Te podés burlar De la fe En estos términos O sea Una feminista Disfrazada de La Virgen María Simulando un aborto Yo quiero que quede algo claro A mí esto me parece Espantoso Desagradable Una falta de respeto Para la gente de fe Pero yo no lo prohibiría Yo creo que es muy peligroso Poner al Estado A prohibir Expresiones Que mientras No ataquen Físicamente O a los bienes De las personas Hay que repudiarlas Pero yo no pondría El Estado A reprimir Esta gente Ahora La Matrix Progre Sí que pone Al Estado A reprimir A los que no pensamos Como ellos Porque si Un sacerdote Dice Por ejemplo Que la Iglesia Católica Está en contra Del matrimonio homosexual Y habla en contra Del matrimonio homosexual Del mal llamado Matrimonio homosexual Va a tener Probablemente En muchos países Problemas con el Estado Como en Argentina En Argentina tenemos Y nadie En México Ustedes tienen Conapred Que son organizaciones Que persiguen Los discursos de odio Esto que ustedes ven En la pantalla No hay ningún discurso De odio Para la Matrix Progre Entonces hay doble vara Otra vez ¿Se acuerdan? El pilar de los opresores Y los oprimidos Los oprimidos Pueden hacer Lo que venga en gana Los opresores Tienen que ser Siempre Disciplinados Siempre reprimidos Por el poder De la Matrix Progre Bueno ¿Se acuerdan Del chico Que se recibió Por ejemplo? ¿Se acuerdan Que se burló De las feministas? Vamos a poner de nuevo Acá está Este chico Cuando se recibió Se burló De las feministas En estos términos ¿Ok? Ahora esta chica Cuando se recibió Ella es feminista Se recibió de médica Y apareció Con esta pancarta Ahora puedo recetar A las pibas Misoprostol Que es La pastilla Para hacerse abortos Es la pastilla Abortiva Más conocida Ahora Curioso Porque el aborto En Argentina No es legal Digo Hace dos años Lo que pasó En Argentina Fue el rechazo De la legalización Del aborto Entonces Vos te recibís Como médica Y festejás Públicamente Diciendo que Vas a hacer abortos En un país Donde el aborto Es ilegal Y que vas a recetar Como si fuesen Caramelos Misoprostol Bueno A esta chica La universidad A pesar de que Fue contra la ética Médica Y que probablemente También estaba De alguna forma Instigando A cometer crímenes No tuvo ninguna sanción Él ya no tuvo Ninguna sanción Él Que se burló De las feministas Si tuvo una sanción Le quitaron Como les dije El título De las manos Algunas ideas Sobre el poder Algunas ideas Que yo quiero compartir Sobre el poder Para que podamos Pensarlo El poder De la matrix Progre El poder Es la autorización De la palabra Es decir Tiene poder Quien autoriza La palabra El poder Es la autorización De la palabra Define no sólo Quién habla Y quién guarda silencio Sino Sobre lo que se habla Y sobre lo que se guarda silencio No es simplemente Que el poder Le dé un micrófono A algunos Y censure a otros Sino que además El poder Dice De qué hay que hablar Y de qué hay que callar Les voy a poner Algunos Ejemplos Vamos a Creo que tengo acá Un video Este es un libro Que hoy publicó La página de Vencer Que estaba en uno De los stands Donde nos detuvimos Apoyan los ECOFIC Los esfuerzos Por regir Por corregir La orientación sexual Y la identidad De género Mujeres lesbianas Y mujeres trans Que también estamos En resistencia No estamos enfermas Estamos aquí Estamos existiendo Y estamos resistiendo Y logramos sacar Los libros de ese stand Y no es siempre Que la organización humana Que todavía no es No se hagan 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 Es la violencia aquella vez Es el mentirio Disculpando al vecino Es la desaparición Es la violación Fíjense, esto pasó en Guadalajara Jalisco, México Hace muy poquitas semanas Hace muy pocos meses en verdad Si mal no recuerdo esto ha sido de febrero En el marco de la Feria Internacional del Libro Una feria enorme además, enorme Grupos de feministas ingresaron a la Feria del Libro De Guadalajara Escoltadas por los guardias de seguridad Por los machos opresores patriarcales Ellos las escoltaron Y las feministas se dirigieron a un stand Que vendía un libro contra la ideología de género De dos psicólogos Robaron los psicólogos Robaron los libros Se los robaron a las mujeres Que estaban atendiendo ese stand Ni siquiera había hombres ahí Había mujeres Encargadas del stand Les robaron todos los libros Los sacaron afuera Y los incendiaron Como en plena Inquisición En pleno nazismo ¿Y qué ocurrió? ¿Alguien repudió? ¿Los medios de comunicación repudiaron esto? ¿En México? Yo no vi ningún repudio ¿Alguien le pidió la opinión a los autores del libro? ¿Alguien quiso escuchar a los autores del libro que tenían para decir? Fíjense Esto es lo que se aplica No solamente se dice Quién habla y quién tiene que guardar silencio Sino sobre lo que se habla Y sobre lo que se tiene que guardar silencio Hay que guardar silencio Respecto de todas las críticas Que se puedan hacer al feminismo Y hay que guardar silencio Sobre todas las críticas Que se puedan hacer Contra esta neo-inquisición feminista Que se ha expresado en estos términos en Guadalajara Otra máxima del poder Que se me ocurre compartir con ustedes No hay poder más eficiente Que el que logra inyectar En quienes lo reproducen La fantasía de que lo combaten Lo vuelvo a decir No hay poder más eficiente O sea que opere mejor No hay poder más eficiente Que el que logra inyectar En quienes lo reproducen La fantasía de que en verdad Lo están combatiendo Vamos a verlo con algún video Y ya voy a explicar un poco más Al patriarcado Lo vamos a derribar 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 Se va a caer Está cayendo Esta gente evidentemente piensa que está haciendo una revolución. Son zombies, no son más otra cosa que zombies. Y perdón por la sinceridad, yo sé que hay mucha gente que le gusta un lenguaje que no exceda ciertos límites, pero bueno, yo creo que las cosas tienen que ser dichas de la forma más clara que se pueda. Son completos imbéciles, funcionales a un poder que les hace creer que en verdad son revolucionarios cuando no son otra cosa que siervos de ese poder. Díganme, ¿a quién están poniendo en cuestión? ¿Qué estructuras de poder se supone que están realmente socavando estos neo-zombis? ¿Están resistiendo? ¿A qué? ¿A qué resisten? ¿Quién se les pone enfrente? ¿Quién está imposibilitándole esa marcha? ¿Contra qué están luchando? Son preguntas que hay que hacerse. Son las preguntas que la Matrix Progre no quiere que uno se haga y quiere que uno mire esto como que es fantástico. Acá hay gente, acá hay mujeres revolucionarias. Estas mujeres no están luchando contra nada. No están luchando contra nada. Seguramente están luchando contra sí mismas y contra la frustración que llevan encima, que no han asumido y que han encontrado desde la Matrix Progre una forma muy simpática de salirse de esa responsabilidad que es decir, el patriarcado se va a caer y yo me tiro por el suelo. Vamos a ver otro video. Vamos a ver otro video. ¡Irritas mujeres no deben pastilladas! Son desaparecidas. Son las mujeres no deben pastilladas. Fíjense los rostros, no es gente normal No es gente normal Gente que está drogada de poder Drogada del poder, a causa del poder ¿Se acuerdan cuando hace un rato yo les decía? La Matrix Progre es el opio de los millennials Bueno, ahí vemos también gente muy grande para ser tan estúpida Pero también vemos algunos de estos Las caras desencajadas, casi en trance ¿Se acuerdan que decíamos Foucault dice El poder produce realidad, produce además subjetividad Toda esta gente está repitiendo lo que es la pirámide del victimismo Fíjense, las travestis, los homosexuales, las lesbianas Las indígenas, las negras Se va armando la pirámide de las víctimas Hay una producción constante de la victimización Y del lugar de la víctima que todos deseamos ocupar en la Matrix Progre Otro axioma, digamos Otro aforismo que yo compartiría hoy con ustedes sobre el poder dice así La deconstrucción es simplemente la antesala de una reconstrucción a la medida del poder La libertad es una ilusión para quien carece de identidad Esto de la deconstrucción que te promete libertad para autoconstruirte En verdad es una ilusión Porque una vez que te deconstruís Vos no sos dueño de vos mismo Sino que a tu disposición tenés identidades predefinidas Mercantilizadas Listas para ser compradas y respetadas y asumidas como tales Vamos a ver algunas cosas Por ejemplo esta Ustedes supongo que conocen este grupo de estúpidos De pobre gente Que son los famosos aliades Los aliados Los aliades Que están desesperados, yo creo, por tener una relación sexual Entonces, bueno, supongo que más de uno de ellos Ha pensado que si se pone una pollera Le va a interesar a alguna mujer de por ahí, ¿no? Gente sumamente patética Que está dispuesta a autoflagelarse de esta manera Y salen por las calles Ni macho ni facho Yo también me siento Miren esto Un pobre tipo, vos te das cuenta en la cara Un tipo humillado a sí mismo Con un corpiño para mostrar que el tetazo en Argentina En verdad Los pechos masculinos son iguales que los femeninos Y va con una mujer de la mano al lado Y con la vista hacia abajo Porque no tiene otra cosa que hacer La frente no la puede tener en alta Miren esto, por ejemplo Esto es la famosa deconstrucción Ni más ni menos Es la autoflagelación Es la autohumillación Vamos a ponerle play Bueno Eso es Dios O sea No es gratis De construirte De construirte no es solamente perder tu identidad Es perder tu autoestima Es perder tu dignidad Y cuando vos perdés tu identidad Tu autoestima Tu dignidad Vas a hacer eso Un reo de la matrix progre Nada más Cuarto aforismo sobre el poder No hay poder más eficiente Que aquel que opera Sobre una generación de completos imbéciles Claro Evidentemente El poder puede acariciar A estos imbéciles Sin mayores resistencias De una forma muy eficiente Porque no se acuerdan El poder más eficiente Es aquel que no se nota Es aquel que se invisibiliza Es aquel que aún más Se presenta divertido Liberador Inclusivo Tolerante Ese es el poder más eficiente de todos Y que opera Como Como un pez nadando en el agua Digamos Opera Con una Liviandad absoluta Sobre todo En una generación De completos imbéciles Por ejemplo Este es un cuadro Que detalla muy bien Yo creo El estado moral Y psicológico De esta generación ¡Era! ¡Gracias! 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 Bueno, ustedes verán O sea Todos hemos visto Este tipo de videos Hay Una cosa incluso Cuasi militar Más allá de la pobre chica Esta que aparece ahí ¿No? O sea Hay 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 una cosa ¿No? De Casi de uniforme Bocas tapadas Caras tapadas Una coordinación Una disciplina Una organización Un orden ¿Eh? Casi en la forma De un ejército Casi O sea Casi en el sentido Más Más fascista Del De Este El orden De los cuerpos Digamos ¿No? Esto Esto es una cosa atroz Es una cosa atroz Porque insisto Una generación De completos imbéciles Pueden pensar Que por cantar Ese himno Los violadores Van a Recapacitar Y van a decir Ah Este himno Me cambió la vida Este himno Me hizo ver algo Que antes Yo no podía ver Estuve mal Cuando violé a mujeres No lo tendría Que haber hecho Fíjense Qué buena Que es la canción Voy a recapacitar Y desde hoy No voy a violar más ¿Cuáles son las políticas Públicas Que este himno Logró Impulsar? Este himno Por ejemplo Abrió la discusión Sobre la castración Química De los violadores ¿Por qué las feministas Cuando llegan A Puestos de poder Político E incluso más Cuando llegan A nuestros congresos Y parlamentos Se oponen Sistemáticamente A Discutir Cuestiones como La castración Química De los violadores ¿Por qué Las feministas Cuando llegan A representar Al pueblo En el congreso O en los parlamentos De nuestros países Incluso Votan En contra De leyes Que buscan Recrudecer Las penas Contra los violadores En Argentina pasó En muchos otros lugares Pasó también ¿Eh? Tenemos el caso De Victoria Donda Ídola feminista Que votó En contra De un proyecto Para garantizar La prisión Efectiva Contra los violadores Leyes más duras Contra los violadores Y las feministas Votaron en contra Pero bueno Tenemos el himno Para divertirnos Podemos Encuadrarnos Marchar Como si fuésemos Un ejército Tener a una estúpida Ahí que hace Ciertas morisquetas Ciertas caritas Para la cámara La podemos pasar bien Y después Nos vamos a dormir Sintiendo Hice lo mío Hice mi revolución Y el poder Nos va a Arropar Mientras dormimos Acá tenemos Otro ejemplo De esta generación De completos imbéciles De las cuales yo le hablaba A ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Bueno Otra radiografía más Gente débil Gente que realmente Piensa que está dando Un combate Son todos burgueses De universidad No es otra cosa Ahí no hay clases populares Ahí no hay Clases trabajadoras Clases obreras Pobre gente Que se metieron En la Matrix Progre A través de Las clases de sociología Las clases de filosofía Y compró esto Y compró que bueno También podía Tener la experiencia De ser un revolucionario Y la izquierda De alguna forma También compró Esta gente Es lo que Con Nicolás Márquez Describimos En el libro negro De la nueva izquierda Donde las clases obreras Bueno antes Tenía una cierta épica Lo que hacía la izquierda Con las clases obreras Había una cierta épica Ahora estar jugando Con un brócoli Yo la verdad Es que no sé muy bien Qué épica puede tener Pero esta gente Le fascina Este tipo de shows De espectáculos En el espacio público Vamos cerrando Que Ah no Nos falta bastante todavía Uf Yo ya me comí Ahora que les dije Que esto iba a durar Nos falta bastante Bueno vamos Vamos a ir ahora Mucho más rápido ¿Qué hace con nosotros El poder? Nos vuelve invisibles Por ejemplo Nos vuelve O sea Hemos visto ¿Qué hace con ellos El poder? Todo esto que yo les he mostrado Es ¿Qué hace con ellos El poder? ¿Qué hace con nosotros? Con los que estamos Dando esta lucha Resistiendo el poder Les vuelvo a recordar Ya somos más de mil personas Más de mil cien personas Empezamos siendo doscientas Compartan este video Si pueden ahora mismo Para que más gente Se pueda sumar Antes que lo censuren ¿Qué hace con nosotros El poder? Nos vuelve invisibles Un ejemplo Autorreferencial O sea Un ejemplo que viví yo En carne propia Hace un par de meses A fines del año pasado Twitter lanzó Una suerte De estadísticas De las personas Más tuiteadas De cada país Del mundo Supongo yo En el caso de Argentina Yo aparecía Entre Estaba en el puesto Número dos De los más tuiteados A pesar de que yo no aparezco En ningún medio De comunicación Como ustedes saben No aparezco en ningún Medio de comunicación Pero bueno Tengo una actividad Bastante fuerte A través de las redes sociales Hasta que Hasta que me las borren Por ahora lo puedo hacer Y fíjense que Acá hay un medio De comunicación Un noticiero Bastante visto Por otra parte De un canal De los más importantes De Argentina Que pone en pantalla El asunto Y fíjense Cómo lo tratan Lo voy a poner dos veces Es corto Presten mucha atención Perdón Mencionados Artistas y creadores Más tuiteados Estalaje Pero El laje malo No, no Nosotros 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 Lo voy a volver a poner Para que lo escuchen De nuevo Por si no lo escucharon bien En Argentina Hay un periodista Que se llama Antonio Laje Entonces El chico Cuando señala La pantalla Pensaba Claro Leyó solamente Laje No vio la foto Ni el nombre Entonces pensaba Que era Antonio Laje Y cuando se da cuenta Que era yo Y no era Antonio Laje Sino que era Agustín Laje No sabe bien Cómo salir de eso Y alguien Y alguien de atrás Una voz Dice No, no, no Ese es el laje malo Ese es el laje malo O sea No hables de eso De hecho No puse acá El video entero Porque es largo Pero ahí nomás Sacan la pantalla O sea Pasan a otra cosa Lo voy a poner una vez más Mencionados Artistas y creadores Más tuiteados Estalaje Pero El laje malo No, no El laje malo No, no, no Dicen de atrás No, no, no Tipo Sacá Sacá Sácalo ya Nos vuelven invisibles Nos inferiorizan Por ejemplo Una universidad San Martín de Porres Acerca de Con mis hijos no te metas Esto es de Perú Fíjense La ignorancia es atrevida Frase Atribuida a Domingo Faustino Nos sugiere que Mientras Menor conocimiento Tengamos Más brutales Violentos E intolerantes Seremos con el prójimo Es decir La gente de Con mis hijos no te metas Son inferiores Porque son brutales Son brutos Gente ignorante Que encima es atrevida Y por lo tanto Es violenta ¿No? Totalmente falso Violentos son Por ejemplo Black Lives Matter Por ejemplo Violentos son Las feministas Que van y te quieren Incendiar la ciudad Las iglesias De tu pueblo De tu propia ciudad De tu propio barrio Eso es violencia Con mis hijos no te metas Nunca hizo nada de eso Pero una universidad Dice Claro Una universidad Donde se cocina el saber Dice Con mis hijos no te metas Son brutos Son ignorantes Y por lo tanto Son violentos Entonces nos inferioriza Nos invisibiliza Como dije recién Voy a pasar un poco Más rápido Fíjense Nos demoniza En Uruguay La ministra de educación Trata de plaga A los evangélicos Dijo que Los evangélicos En Uruguay Son una plaga O sea Te demonizan Incluso te subhumanizan Te deshumanizan Porque si sos una plaga Sos un insecto No sos un ser humano No sos una persona Sos un insecto Y a las plagas ¿Qué hace uno Con una plaga? La La Eh 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 Trata de hacer Todo lo que está A su disposición Para Eh 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 Fumigarla Perdón No me sabía la palabra Eh Fumigar Las plagas se fumigan Se fumigan Eh Las personas no se fumigan Pero si yo presento a los evangélicos Como una plaga Lo puedo fumigar ¿Qué significa? Puedo reprimirlo a través del Estado Eso significa Nos patologizan Nos tratan de enfermos Por ejemplo Esto es Un diario Un periódico Online De Costa Rica Que titula así Una enfermedad psicosocial La homofobia Revisa tu homofobia De modo que Si vos estás en contra del LGBT No es simplemente que seas un Homofóbico en el sentido de un intolerante No, además sos un enfermo Porque de hecho La palabra fobia Remite a una cuestión psiquiátrica La palabra fobia Es una palabra Medicalizante Digamos ¿No? Patologizante No es una palabra política O mejor dicho Si tiene una función política Es la de medicalizar Es la de patologizar A las personas Que están Entre los Opresores Y los oprimidos Del lado de los supuestos Opresores Obviamente La BBC Uno de los periódicos Uno de los medios Más importantes Del mundo Titula ¿Es la homofobia Una enfermedad? Y cita A un psiquiatra Que dice Nunca consideraría Que un paciente Es sano Si no ha superado Su prejuicio Contra la homosexualidad O sea Vos no sos un disidente Político Por enfrentarte A la matrix progre Vos sos un enfermo mental Que necesita Curarse No necesita Un debate racional Yo no puedo Tener un debate racional Con un loco Yo no me pondría A debatir con un loco Lo que yo hago Con un loco Es Patologizarlo Internarlo Medicarlo Reprimirlo Reprimirlo Atarlo Disciplinarlo Domesticarlo Pero no debato Con un loco Porque no hay razón En un loco De la misma forma No hay razón En un homofóbico No hay razón En una persona Homofóbica ¿Por qué? Porque es fóbica Porque no es razonable Lo que dice No es digno De ser escuchado Es digno de ser Reprimido O en todo caso Curado De hecho Por ejemplo En Francia Se lanzó Una campaña En la forma De medicamentos Yo dije recién Se medicaliza Fíjense ustedes Homofobiol Un medicamento En Francia Que lanza El lobby LGBT Y lo pone En las farmacias Para que uno Cuando va Se encuentre Y dice ¿Qué es esto? Homofobiol Obviamente que eso Es un placebo O sea No es un químico No es que te van A modificar Por ahora La forma de pensar Usando químicos Pero Si es un discurso Y es el discurso De la patologización No es el de la politización Cuando uno Lleva algo A la arena política Hay una discusión Política Que tiene que dar Razones Cuando uno Lleva algo Al terreno De lo patológico No hay razones Del lado Del que está enfermo ¿Se entiende Lo que digo? Lo mismo Lo vemos Bueno Esta es la ONG Ustedes pueden entrar Y confirmar Todo esto Por supuesto Esta es la ONG Que en Francia Lanzó el homofobiol Y que fue imitada Por el Estado italiano Esto fue Ya directamente En Italia Financiado por el Estado Que Cambió el nombre Pero la idea Es la misma Acá se llama De homofobina De homofobina Es la misma idea Hay un mapa Del poder Que yo quería hacerles Pero Lo voy a saltar Porque no tenemos Tiempo ahora Puede ser para otra Conferencia Iba a hablar un poco Sobre batalla cultural Tampoco tengo tiempo Agentes de batallas culturales Obviamente Los medios tradicionales De masas Son los que están Teniendo acá Un rol enorme Este Cómo nos afectan Estos medios De masas Hay distintas técnicas Hay distintos Mecanismos De psicología social Para manipular A las masas A través de los medios Masivos de comunicación Algunos de los más conocidos Son el framing El priming La agenda setting O la faranulización No voy a poder hablar Ahora de todos estos Porque estoy muy corto De tiempo Sinceramente Les voy a poner Bueno, esto es Si mal no recuerdo En México Como Esto es un framing Por ejemplo La noticia De Ángela Ponce El trans Que postuló a España Como Miss Universo Miss España No era una mujer Sino que Es un nombre Que dice ser una mujer Ángela Ponce Se llama Legalmente No nació Con ese nombre Él se lo cambió Por Ángela Ponce Y fíjense el framing Fíjense el título No me hizo mujer Tener vagina Eso es lo importante Que uno Siempre guarde Si yo tengo vagina Eso no significa Que yo sea una mujer Si yo tengo pene Eso no significa Que yo sea un hombre Lo que habíamos visto recién Que ya te lo enseñan Desde los 5 años de edad Como vimos en uno De los videos anteriores Fíjense este framing Me parece increíble Página 12 Uno de los diarios Más progres Bueno El gran diario Progres De la Argentina El gran diario De izquierdas De Argentina Fíjense el título Los antiderechos Están en campaña Claro ¿Quiénes son los antiderechos? Los pro vida Pero cómo le van a poner Pro vida No pueden ponerlos pro vida Están en campaña Porque si nosotros Somos pro vida Los que están a favor Del aborto Son pro muerte Entonces Han hecho algo Que es fantástico Que es modificar El pro vida Por un anti ¿No? Los antiderechos Están en campaña Y fíjense la foto Esa foto Es pura información Es puro framing Es puro enmarcado Framing significa eso Enmarcado Yo te marco La La nota La información Para que Me dicen que la gente Quiere que explique Lo que me salte No va a haber tiempo En otro momento Yo voy a seguir dando Estas conferencias Dicho sea de paso Dicho sea de paso Yo No cobro Porque ustedes Estén viendo esto Estas conferencias Son absolutamente libres Entra cualquiera Pero Si Estoy abierto A que puedan Colaborar con mi trabajo Que yo no acepto Financiamiento Ni de políticos Ni del Estado No tengo grandes empresarios Financiando absolutamente Nada de lo que yo hago Es tiempo que yo lo dedico 24-7 Yo estoy trabajando En estos 24 24-7 Sin descanso Sin parar Y esto lo hago Porque creo que alguien Tiene que hacerlo Ahora bien Si ustedes quieren colaborar Conmigo Económicamente Seamos claros Pueden hacerlo Pueden hacerlo a través De Patreon Yo tengo un Patreon Que le voy a pedir A la gente Que está manejando Esta página de Facebook Donde ustedes Lo están viendo esto Que si puede poner el link Y la gente Puede ayudarme mensualmente Con Montos muy bajos Realmente son muy bajos Pero es también Para poner su granito de arena Y para que yo pueda Seguir financiando Todo lo que hago Sin tener que Depender De estructuras Que podrían limitar Toda la libertad Que yo tengo Para decir Lo que yo quiero decir Si yo hoy digo Lo que se me canta Es gracias Es gracias a que yo tengo Mucha gente En Patreon Que Con montos Muy pequeñitos Me están ayudando A tener Un ingreso Y no tener que Por ejemplo Meterme en ninguna Estructura política En ninguna empresa Que me pueda limitar Lo que yo tengo que decir O en ningún medio De comunicación Que me baje normas De lo que yo puedo decir Y lo que no puedo decir Así que Esto es totalmente Libre Y voluntario Ustedes saben que Si ustedes quieren Pueden ayudar Si no pueden No pasa nada También pueden ayudar Si no pueden ayudar De esa forma Pueden ayudar Compartiendo esta información Para mí lo más importante Es que esta información Se haga viral Y para eso No te toma más de Cinco segundos compartir Copias un link Lo pegás Lo pones en un grupo De Whatsapp Lo pones en tu Página de Facebook Lo pones en tu perfil De Instagram En tus historias En lo que sea Dame una mano En ese sentido Si no podés Sumarte a Patreon Dame una mano Difundiendo esto Que no es una mano A mí Como persona Como individuo Es una mano A las ideas Que yo estoy Intentando que lleguen A la gente Y es una mano Que se le da A la gente Es una mano Que se le da A la gente Que no conoce Estas ideas Y que necesita Liberarse De la Matrix Progre De la cual estamos hablando No puedo volver atrás Pero ya vamos a hacer Otra conferencia No se preocupen De hecho Mañana voy a subir Otra conferencia Que di Antenoche Sí Que es una conferencia Sobre la geopolítica Y la biopolítica Del aborto Lo voy a subir En mi canal De YouTube Mañana Sí Vamos a seguir Fíjense lo que les decía El framing Fíjense la foto Que escoge el medio La foto que escoge No es una foto Que la escogieron Por azar No es por azar Fíjense Una mujer mayor Atrás otra mujer mayor Atrás otra mujer mayor Atrás un señor mayor Y un muñeco Porque ustedes vieron Que la gente mayor Tiende a llevar Los muñecos Como símbolos De Digamos Los grupos Pro vida No hay que No hay que llevar Más muñecos ¿Por qué? Porque los medios Han ridiculizado Muy bien eso Y las redes También han Vuelto esto Un ridículo Entonces Esa foto es perfecta ¿Qué te está diciendo Esta foto? Los pro vida Son unos ridículos Y además Son todos viejos Los jóvenes No están ahí Ese es el framing Los antiderechos Y obviamente Te estamos diciendo Con la foto De que si sos joven ¿Qué vas a meterte ahí? Con una señora Que tiene 70 años Y que está con un muñeco Como si fuese un bebé A eso apunta Framing Sex Education La gran serie De educación sexual De Netflix Donde Obviamente Los LGBT Son una cosa Son todos cool Son magníficos Los que se practican abortos Son gente que se libera Se emancipa Puede seguir con su adolescencia La gente que está a favor del aborto Es gente linda Gente bella Gente exitosa Ahora la gente probida Son una manga De estúpidos Todos feos Todos nerds Gente que no vale la pena Gente bruta Además Eso es el framing Esto es el framing La pedofilia Dice The New York Times Es un desorden No es un crimen Y fíjense el dibujo Fíjense el dibujo Más importante Incluso que el título Tenemos a un pedófilo Que está sufriendo Que está oprimido Que está siendo víctima Por eso está Con esa posición Como Está como reprimido Como que hay una fuerza Que lo está maniatando Que no puede ser libre Está transpirando Está llorando Está nervioso Es una víctima Eso es el framing Y atrás Niños que no tienen mayor importancia No tienen ni siquiera rostro No hay que humanizar Uno humaniza a una persona Cuando le ponen rostro Por eso en la discusión del aborto No te permiten mostrar un aborto No te permiten ver fotos de aborto Porque si le pones rostro A lo que es un aborto Tu opinión Cambia necesariamente Y si no cambia Por lo menos Tenés que asumir Que sos una basura de persona Básicamente Voy a pasar Porque no tengo tiempo Perdón Vamos a hacer otra Medios digitales Bueno Otro agente de batalla cultural Los medios digitales Lo que estamos haciendo ahora Hemos vivido una revolución comunicativa Impresionante La revolución tecnológica Más importante Desde la revolución industrial ¿Ok? En 1995 Había 40 millones de usuarios De internet en el mundo En el año 2008 Ya había 1.400 millones De usuarios de internet En el mundo Y hoy Hay más de 3.500 millones De usuarios de internet El mundo Hoy es un mundo en red Es un mundo Hiperconectado Que ha generado Dos realidades La realidad física Material Y la realidad digital Esa realidad digital Es la que hoy nos permite A nosotros estar Por ahora Hablando en estos términos Acá Internet Puede ser Un factor de emancipación Puede ser Un factor de Contraataque Puede ser un espacio De guerra De guerrillas Contra la matrix Progre Si lo sabemos usar No lo usemos Para estupideces De mandar el perrito Y mandar La cadena De que si no reenviás Esta foto De este niño pobre Este niño pobre Va a seguir siendo pobre Porque vos maldito No reenviaste Su foto O si no mandás Este No sé Este sticker De la suerte Entonces Cuando salgas De tu casa Te va a pisar Un camión Y te vas a morir No Eso no sirve No hagamos spam Con estupideces Usemos Las redes sociales Como armas De batalla Cultural Como de guerra De guerrillas Cultural Para poder enfrentar A la matrix Progre Yo estoy haciéndolo Desde mi lado Ustedes lo están haciendo Desde su lado también Cada vez que comparten Esta información Están ayudando A la resistencia Tenemos un montón De redes Y es importante Que todos sepamos Usar todas Facebook Que es donde Estamos haciéndolo Ahora Y esto lo van a borrar En instantes Así que descarguémoslo Por favor Y subámoslo A YouTube Que es un poquito Un poquito Más libre Twitter No te gusta Twitter A mí tampoco me gusta Me parece Soso Me parece insulso Me parece que Yo no puedo decir Las cosas en 140 caracteres No me gusta Pero hay mucha gente Ahí Que sí le gusta Entonces No importa si no me gusta A mí Esto no es para divertirse Esto es para combatir Esto es un combate ¿No te diste cuenta Que es un combate? Bueno Ya te estoy dando La pastilla roja Empezate a dar cuenta Que los combates No simplemente Son combates De armas No solamente Son combates De plomo Hay combates Culturales Que a veces Matan más Que los combates Que usan plomo El aborto El aborto El aborto es un combate Cultural Por ejemplo Que mata más Que cualquier guerra Por ejemplo ¿Cuántos millones No? Porque hay más Porque hay más gente Que necesita También tomarse La pastilla roja Te pongo el ejemplo De YouTube Donde esto Espero que lo podamos subir Cada minuto YouTube se sube 300 horas de video Se ven 3.25 mil millones De horas De videos Al mes En promedio Hay un billón O sea Mil Millones De visualizaciones De video En celulares Al día Esto es un arma Poderosísima Poderosísima Hay mucha censura Sí, claro Pero Esa no es excusa Para no intentar usarla La farándula Agentes de batallas Cultural Hemos hablado De framing No he hablado del priming Ni de la agenda setting Pero el día 10 Voy a estar dando un curso Sobre agenda setting Lo van a poder encontrar A todo eso En mi Instagram Sí El día 10 Voy a dar un curso Con Carlos Polo De Perú Búsquenlo Está ya subido De hecho Ahí tienen toda la información Vamos a ver un poquitito Así muy rápido De farándula Voy a pasar Bueno, acá tenemos A la gente de Hollywood Las actrices de Hollywood Respaldando a Planned Parenthood Que es la internacional Del aborto Más exitosa del mundo Un gran negocio Del aborto Acá tenemos a Miley Cyrus Diciéndole a todo Su público Adolescente Y preadolescente Que el aborto Es algo fantástico Es una cura Fíjense ustedes La foto Una mujer sexy Exitosa Lamiendo un pastel De fondo Colores rosas No colores oscuros El aborto Ya no es algo triste Antes fíjense ustedes Que las abortistas Que decían Nadie quiere hacerse un aborto Pero bueno Hay que dejar a la mujer Que elija Si lo quiere hacer o no Pero nadie lo quiere hacer Es algo triste Es algo triste Es una fea situación Para cualquiera No, no, no Ahora ese discurso Es viejo ya Este es el nuevo discurso Del aborto El aborto Es salud Y si el aborto Es salud Como nos dice Miley Cyrus Díganme ¿Qué es el embarazo? ¿Qué hace un aborto? Interrumpe un embarazo Dicho en lenguaje Políticamente correcto ¿Por qué interrumpe Un embarazo? Bueno Si el aborto es salud Entonces significa Por ende Que El embarazo Es una enfermedad Eso es lo que está implícito ahí No sé si se ve Y aparte está presentado ¿Para qué usamos los pasteles? Esto es framing ¿Se acuerdan? Enmarcar ¿Para qué usamos los pasteles? Para celebrar Evidentemente El aborto Es digno de ser celebrado Es digno de ser reivindicado Celebrado Festejado Por una estrella Sexy Y exitosa Del pop De la música De la televisión Y del cine Como Miley Cyrus No es la única Tenemos acá A Scarlett Johansson También de Hollywood Haciendo un video especial Para Planned Parenthood Ah, les cuento Esta foto de Miley Cyrus Fue financiada por Planned Parenthood Está en su propio pie de foto Ustedes lo están viendo Ahora en pantalla Tenemos a Lena De Netflix También Lena ama Planned Parenthood Otra vez Los colores Muy alegres Una estrella Del cine El aborto No es algo triste Es algo que te va a liberar Y te va a hacer exitosa ¿Ok? Es más ¿Se acuerdan ustedes De esta actriz Williams De apellido? De apellido Que ganó Un globo de oro Hace poco Un globo de oro Y cuando ella va a recibir El globo de oro Agradece haber abortado Cuando era joven Y da a entender Que su éxito Ha sido posible Gracias a que ella abortó No sé si se acuerdan De ese caso Muy interesante Es lo mismo Que hemos estado Viendo recién Mientras tanto Con nosotros Nos meten En una espiral Del silencio Nos hacen sentir Que somos una minoría ¿Por qué razón? Porque Está visto Por la psicología social Que cuando uno Es una Cuando uno Autopercibe Su opinión Cuando uno Percibe que su opinión Es parte de una opinión Minoritaria Uno Se reprime a sí mismo Se censura ¿Se acuerdan? El poder no solamente Te reprime Sino hace que vos Te reprimas Y ahí el poder Es mucho más eficiente Esto lo vio muy bien Solomon Hach Un psicólogo social Hizo este experimento Atiéndanme bien Juntó grupos De ocho personas Varios grupos De ocho personas Cada uno De esas ocho personas Siete eran sus cómplices Eran cómplices Del investigador Eran parte del experimento Eran cómplices De Solomon Hach Una de las ocho personas Era realmente El sujeto A ser investigado Era la rata De laboratorio ¿Ok? ¿Y qué se hacía Con estos ocho sujetos? Se los ponía en fila Se les mostraba Dos papeles Un papel tenía Una línea Y el otro papel Tenía tres líneas Como ustedes Están viendo ahora En pantalla Solomon Hach Les daba una consigna Díganme ¿Cuál de las tres líneas A, B o C Se parece más A la línea Que está en el papel De la izquierda? Les pido ahora Que ustedes en Facebook Pongan La letra Que corresponde A la respuesta Correcta ¿Cuál se parece más? A, B o C ¿Cuál piensan ustedes Que se parece más? Yo los voy a ver acá Tengo el celular Voy a entrar Y voy a ver Lo que ustedes dicen Escriban por favor La letra Que para ustedes Se parece más Esa línea Con la línea Que está sola A la izquierda Vamos a ver Qué dice la gente Bueno Claro Fíjense Todo el mundo Está poniéndose Evidentemente Se No solamente Que se parece más Sino que Se Es idéntica ¿Ok? Ahora ¿Qué hizo solo Monash? Hizo algo muy interesante Él No le preguntó A la gente Que respondiera Al mismo tiempo Sino que puso A sus siete cómplices A responder primero Y al que no era cómplice A la rata de laboratorio A que respondiera último Entonces ¿Qué ocurría? El primero Decía Bueno La respuesta correcta Es B El segundo Decía Bueno Es obvio La respuesta correcta Es B El tercero ¿Qué decía? Obvio Hay que ser muy tonto Para no darte cuenta Que la respuesta correcta Es B El cuarto Hay que ser además Mala persona ¿No? Hay que estar loco Para no ver Que la respuesta correcta Es B Y así sucesivamente Siete respuestas B O A Da igual Cuando llegaba El turno del Octavo Que era la rata De laboratorio ¿Qué hacía? ¿Qué piensan ustedes Que decía? ¿Qué piensan que decía? En el 80% De los casos Daba una respuesta Incorrecta Es decir La presión Del grupo Del grupo De un grupo De personas Que él ni siquiera Conocía antes No era ni su papá Ni su mamá No era su amigo No era su novia No era su novio No era su esposo No era su esposo Gente X Gente que él no conocía Por lo que dijeron El prioridad del silencio Es el efecto Autorepresor Autocensurador En el cual Uno Cuando percibe Ser parte De una minoría Está dispuesto A callarse la boca Porque no quiere Tener problemas O más aún Como Nash Está dispuesto A decir algo Que no piensa Que no percibe Como parte De lo real Entonces ¿Cuál es la función Del poder acá? La función Del poder Es Hacer Funcionar A ese espiral Del silencio Modificando Nuestra percepción Sobre dónde Están las mayorías Y dónde Están las minorías Porque si generan A través de los medios De comunicación Una percepción De que Todas las mujeres Son feministas Que todos los homosexuales Son parte del lobby LGBT Y son todos de izquierdas Que todos los heterosexuales Son opresores Que todos los blancos Son racistas Que todos los católicos Son pedófilos Que todos los cristianos Odian A muerte A los homosexuales Si logran Generar esas percepciones Y si logran Generar La percepción De que los que estamos Resistiendo La Matrix Somos una minoría Ínfima ¿Qué hacen con nosotros? Nos autosilencian No necesitan más De un profesor Que nos ponga Una mala nota No hace falta Un político Que nos reprima No hace falta Un juez Que nos impute No hace falta Un medio de comunicación Que directamente Nos corte El micrófono De una manera violenta Como lo hacen conmigo Nada Se aseguran Simplemente De que yo mismo Tenga mi autoestima Tan baja Mi identidad Tan baja Tan por el suelo Que esté dispuesto A yo ser Mi propio censurador No somos nosotros Nuestros propios censuradores Muchas veces A vos que estás Del otro lado ¿No te ha dado ¿No te ha dado cosa Compartir este video? A ver qué va a pensar La gente que a vos te sigue ¿Qué va a pensar De que vos apoyes Estas ideas? ¿Cuánta gente Escribiendo ¿Cuántos jóvenes Escribiéndome a mí Diciéndome Tengo miedo Difundir lo que vos Hacés? Yo coincido En todo Y te animo A que lo sigas Haciendo Yo no No lo puedo Hacer Lo siento mucho No puedo Tampoco difundirlo Porque Me voy a pelear Con mi amigo Mis amigos Se van a pelear Conmigo Si saben Que yo Apoyo Tus ideas Eso me han dicho Tantas veces A lo cual Yo respondo ¿Vale la pena Tener amigos así? ¿Son realmente Tus amigos? Si se van a pelear Con vos Porque vos No pensás Como la Matrix Progre Quiere que pienses ¿Vale la pena Esa gente Como amigo? ¿Es una amistad real? A la cual Vos le tenés que estar Escondiendo Lo que vos pensás Bueno Lo dejo ahí Como inquietud Para las personas Que le pueda servir Entonces Insisto Esto no es una coincidencia Esto es El efecto De una batalla cultural Que viene hace mucho tiempo Y que nosotros Recién estamos tratando De resistir ahora Entonces Voy a Cerrar con esto Y mucho más Vamos a hacer Algunos niveles Voy a hablar Sobre distintos niveles Sobre cómo salvarse De la Matrix Progre Todos los niveles Son importantes Algunos consejos prácticos Nada más Primero que nada ¿Estás dispuesto A tomarte la roja O querés la azula? Eso lo tenés que decidir vos Yo no lo puedo decir por vos Te querés tomar la roja Tómatela Ahora Vas a ver un mundo Que te va a llamar A hacer cosas Donde no vas a estar Tan cómodo Como por ejemplo Debatir Ser insultado Ser censurado Cuántas cuentas de Facebook Cuántas cuentas de Instagram Cuántas cuentas de Twitter Cuántos canales de YouTube Censurados Con tanto trabajo atrás Y que han sido borrados En los últimos días Vas a tener problemas Con tu trabajo Probablemente Vas a tener problemas Con tus amigos Como decíamos recién También Ahora ¿Querés la roja? Tómatela de una vez ¿Querés la azul? Cerrá esto ya No No sigas acá No tiene ningún sentido Que sigas Ahora Si te tomás la roja Va a haber cosas Que vas a tener que hacer A nivel individual Información No puede ser Que te la pases Viendo la televisión No puede ser Que sigas confiando En los medios De comunicación Como si fuesen La ventana Hacia la verdad Voy y me asomo Y veo la verdad No ¿Cuántas pruebas Más hacen falta Para que te des cuenta Que los medios De comunicación Son funcionales A un poder político Que lo financia A un lobby internacional Que también lo financia A un establishment Universitario Que lo forma Como soldaditos En serie A los periodistas Para que todos Digan exactamente lo mismo Vas a seguir confiando En la información De los que te vendieron Desinformación Durante esta propia Pandemia Por ejemplo Bueno Información Alternativa ¿Qué es información Alternativa? Información Contrastada Contrastar Escuchar muchas campanas Pedir siempre Las fuentes Yo siempre doy las fuentes Mi libro tiene 280 290 páginas Y tiene 500 Fuentes Al pie de página Hay una Que fue una fake news Lamentablemente Yo caí ahí Como todo el mundo Cae muchas veces En fake news O sea No somos perfectos ¿Podemos caer En fake news? Sí Pero hay que hacerlo Posible siempre Para contrastar Para tratar de evitar Las fake news Que no vienen solamente De las redes sociales Vienen fundamentalmente De los gobiernos Y vienen fundamentalmente De A ver Perdón que me Vienen fundamentalmente De los gobiernos Y vienen fundamentalmente De los medios de comunicación Que sirven a esos gobiernos Y a esos intereses Ahora Solo con información No hacemos nada Podemos estar muy bien informados Tener muchos datos Conozco lo que está pasando Acá y allá Tengo muchos datos Soy una persona muy informada Ahora ¿Basta la información? No Hace falta formación Formación es aprender a pensar Es lo más difícil Porque hemos sido entrenados Para no saber pensar Hemos sido entrenados Para no saber pensar Entonces tenemos muchos datos Pero esos datos ¿Cómo los unimos? Necesitamos unirlos En un discurso Que tenga lógica Que sea profundo Que sea analítico Tenemos que saber pensar Analíticamente Y conceptualmente Ahora ¿Por qué no sabemos pensar Muchas veces Analítica y conceptualmente? Porque nos pasamos Los años Mirando una caja boba Que se llama televisión ¿Y saben qué? La tele La TV No Invita A pensar Ni conceptualmente Ni analíticamente ¿Por qué razón? Porque la imagen No es conceptual La imagen es Representacional En todo caso Me están representando Algo sobre lo cual No tengo que pensar demasiado Cuando leo Yo Debo Imaginar Debo Conceptualizar Debo Analizar Debo Sintetizar Todo eso No lo Tengo que hacer Cuando veo La televisión Yo creo que Esto que digo Suena quizás Como un abuelo Que te está regañando Porque no lees No No lo tomes así Leer hoy Es un arma Para poder salir De la Matrix Progre Porque te enseña Más allá de los datos Los datos están En el plano De la información Ahora De lo que estamos Hablando Es de la formación Leer Te enseña A pensar La gente No sabe pensar No sabe pensar Y hay que aprender A leer No digo leer Este PowerPoint No digo leer Un cartel Sí, sabemos leer Digo Aprender a leer Realmente Aprender a leer Un libro No puede ser Que Intenten Busquen algún libro De política De filosofía De sociología De los temas Que estamos hablando Traten de leerlos Es probable Que a la cuarta página Te sientas agotado Y eso No es culpa tuya En el sentido De que Es lógico Que pase eso Si no podés leer Sostenidamente Cuatro páginas Seguidas Date cuenta Que hay un problema En vos Y ahí tenés Dos opciones O decir No Lo que dijo Laje En su video Qué ridículo Qué anticuado Bueno Ok Hacelo así No leas Seguí mirando La televisión Perfecto Ahora Si vos asumís Que no podés leer Cuatro páginas seguidas Y que hay un problema Lo primero Que tenés que saber Es que el problema Es solucionable No es algo Que no tenga solución ¿Sabés cómo se soluciona esto? Con voluntad Con esfuerzo Me voy a poner a leer Voy a tratar De que si hoy Me agoté leyendo Cuatro páginas Mañana Que me agoté Leyendo seis páginas Pasado mañana Que me agoté Leer siete Voy a ir subiendo Lee los libros Rayalos Subrayalos Escribilos Hacer resumen Todo eso te va a Ayudar a pensar Analíticamente Conceptualmente Y sintéticamente ¿Ok? Son funciones Del intelecto Digamos Que muchas veces No las tenemos desarrolladas Tenemos un repertorio De palabras Escasísimo La lengua española Es tan amplia Es tan rica Tiene tantas palabras Nosotros Decimos siempre las mismas ¿Por qué razón? Porque la televisión Dice siempre las mismas Los libros No siempre dicen Las mismas palabras Tercero Acción De nada sirve Que seas una rata De biblioteca Como tantas ratas De bibliotecas hay Si vos no haces algo Con lo que conoces Si no haces algo Con la información Que tenés Si no haces algo Con la formación Que tenés Debatí Da tu punto de vista Siempre que puedas Andá las manifestaciones De la gente Que está rebelándose Contra la Matrix Progre Abrí tus redes sociales De una buena vez Y disponelas A dar esta lucha Aprendé a dar esta lucha Acción Accioná Invitá a gente A sumarse Compartí la buena información Militá Militá Militancia La militancia Fundamental ¿Por qué a ellos les va bien? Porque militan Son militantes ¿Por qué a nosotros nos va mal? Porque no militamos Y hay dos militancias Porque hay dos realidades hoy La militancia digital Y la militancia material Del mundo real Las dos importan No es ni una ni otra Son las dos A nivel familiar Hay que vacunar a la familia No me refiero a la A la vacuna Que te inyectan Digo el método Esto es una metáfora ¿Qué es una vacuna? Te inyecto el virus Desactivado Para que tu cuerpo Genere anticuerpos ¿Qué sugiero yo A los padres de familia Hacer? Vacunen a sus hijos ¿Qué significa vacunar A tu hijo En este contexto? Sentalo Antes que El virus se meta Méteselo vos Desactivado Decirle a tu hijo Mira Lo que está pasando En el mundo Es esto Estas son las ideologías De moda El colegio ¿Vos creías que el colegio Era el reino De la verdad De la sapiencia Y de la intelectualidad Y de la formación Y de la respetabilidad No, los colegios Son una mierda ¿Ok? No le transmitan Al hijo Que el colegio Es la usina De la verdad Revelada Porque no es así Ustedes mismos Los están empujando A que acepten A críticamente Todo lo que se dice En el colegio Los colegios Son maquinarias De adoctrinamiento Y el niño Lo tiene que saber Y el padre Se lo tiene que Explicar Y le tiene que decir Tomá con pinzas Las cosas que vos escuchás Ahí te van a decir Cosas que pueden ser ciertas Pero te van a decir También cosas Que son falsas Dialoguemos Entre padres e hijos Pero no como Una imposición No como yo Te obligo a vos Porque sos mi hijo Que vos pienses Como yo pienso Ahí la erraste Hace que si hay ¿Por qué la erraste? Porque se va a volver Rebelde contra vos Lo que tenés que hacer Es que si se va a volver Rebelde contra alguien Que se vuelva rebelde Contra el colegio Que es el que lo quiere Adoctrinar Entonces vos dale Esa información Mira las ideologías Que hoy dominan Son estas Hay un poder Muy importante De la política Que está instrumentalizando A los colegios Para que Le laven la cabeza A los chicos como vos Vos vas a escuchar esto Vas a escuchar Que la homofobia Que el LGBT Que los hombres Son todos malos Que el tema Digamos Que los pañuelos verdes Son cool Que el aborto Es un derecho humano Vas a escuchar Que las feministas Son magníficas Todo eso Ya te lo doy yo El virus Antes que te entre Desde el colegio Al niño Se lo das vos Pero desactivado Porque le explicas Que eso es una mierda Básicamente ¿Ok? Yo creo que Esa es una buena forma Esa es una buena táctica Y después que él piense Lo que tenga que pensar Que tenga libertad Para pensarlo Pero vos por lo menos Ya le diste tu campana Y le adelantaste Como sonaba la otra campana Nivel familiar Apoyo mutuo Las familias Están disgregadas Y este apoyo mutuo Tiene que ser Tiene que ser un apoyo También en cuanto A las tradiciones familiares Las creencias familiares Las costumbres familiares Las familias hoy parece Que se han vuelto Simplemente Una unidad productiva Los padres trabajan Le dan de comer A los hijos Los hijos tienen Su vivienda Su ropa Y su comida Todos los días Eso es la familia Punto final Bueno, no En verdad La familia es algo Mucho más rico Es un conjunto De costumbres Es un conjunto De lazos amorosos Es un conjunto De tradiciones De réplica De tradiciones De acomodación Digamos De ir acomodando Las costumbres Las tradiciones Todo eso es fundamental Pero para revivir eso Bueno Hay que ver Qué se interpuso Entre la familia Y esta vocación Tradicional Que siempre tuvo Qué se interpuso Los medios de comunicación Estar mirando Todo el día Películas Estar mirando Todo el día Cosas que no sirven Para nada Estar mirando Todo el día Series Estar mirando Todo el día La televisión Bailando por un sueño Marcelo Tinelli Televisa Bueno Quizás sea hora De apagarlo Un rato Y tener otro tipo De conversaciones Invitar a los hijos A leer también Pero si uno no lee Como padre Con qué cara Le dice al hijo Que lea Y que discutan Textos Por ejemplo Eso me parecería Fantástico Compromiso Compromiso familiar Que la familia Acuda entera A las manifestaciones Que la familia Entera Milite Que la familia Entera Se haga presente Como una unidad Con espíritu Comunitario Que difundan A otras familias Que se articulen Con otras familias Por ejemplo En el colegio Armen grupos De whatsapp Con padres Que están también Preocupados Por cómo le están Reventando la cabeza A sus hijos Armen grupos De whatsapp Se van informando Mutuamente Esta profesora Dijo esto Este otro Les quiso hacer leer Esto otro Este otro Retó a fulanito Porque dijo tal cosa ¿Cómo podemos ir resistiendo? Hagamos una reunión De padres Vamos a hablar Con la rectora Vamos a hablar Con la directora Con el director Con el profesor Vamos a ponerlos Incómodos Llegó la hora De poner incómoda A esta gente No podemos ser siempre Los mansos De la historia Libre estudiantil Dos cosas importantes Coraje Y astucia ¿Sí? Las dos van de la mano Si me das solamente Una de esas No te apruebo No va Son las dos ¿Por qué razón? Número uno Coraje No podés vivir Toda tu vida Como un cordero Manso Temeroso Reprimido No podés vivir así No podés Si querés vivir así Allá vos Vas a ser un pobre diablo Perdón Vas a ser un pobre diablo ¿Querés vivir como un cobarde? Viví como un cobarde Como un pobre diablo Es tu vida Es tu elección Yo te invito A tener coraje A ser valiente A ser valiente ¿Qué significa ser valiente? Asumir lo que uno es Número uno Tu identidad ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Qué podés hacer con lo que pensás? ¿Te animás a hacer lo que podés hacer con lo que pensás? ¿Te animás? ¿No te animás? Llenate de coraje ¿Qué podés hacer con lo que pensás? ¿Decirlo? ¿Romper la espiral del silencio? ¿Comentarlo a tus amigos? ¿Hacerte cargo? ¿Dar tus argumentos? ¿Debatir? ¿Enfrentar la censura? ¿El repudio? ¿Enfrentar? ¿Enfrentar lo que viene cuando uno tiene coraje? ¿Vale la pena? Sí, vale la pena Ahora, el coraje solo Por sí mismo Es simple Temeridad, digamos O sea, ser un Ser un arrojado Un kamikaze No, no, no No sirve tampoco No estamos acá buscando kamikazes Buscamos gente que tenga coraje Pero también tenga astucia ¿Qué significa la astucia? ¿En qué momento conviene que yo hable? Eso significa Por ejemplo Estoy en la clase Y sé que este profesor es muy autoritario Sé que si yo evidencio su ignorancia Y lo refuto Este tipo no me la va a perdonar Voy a convertirme en un alumno crónico Me va a reprobar todo No voy a poder recibirme jamás Bueno, entonces No te guíes solamente por esa valentía irracional Sino que tu valentía sea racional Acá gano algo Peliéndome contra un profesor Que me tiene como un títer Y que pueda hacer conmigo lo que quiera Si en definitiva lo que yo quiero decir Es para influir sobre mis compañeros Porque ese profesor está cobrando un salario Está cobrando un sueldo Para él enseñarte a vos Para él adoctrinarte a vos No para que él sea refutado por vos Si vos no lo refutás Pones en riesgo Nada menos que su fuente de ingresos Básicamente Que está legitimada supuestamente Porque ese tipo sabe Pero si ese tipo no sabe Porque vos se lo mostrás en la cara Que no sabe El tipo no le va a hacer mucha gracia Que digamos, ¿ok? Vos no lo vas a convencer a él Vos a quien tenés que convencer A tus compañeros Entonces, si con ese profesor Vos no podés hablar con libertad No te inmoles No hacen falta kamikazes Después De su clase Júntate con tus compañeros Anda a tomar un café En el recreo O donde sea Una cerveza Lo que fuere Y ahí decir ¿Se acuerdan lo que dijo mi profesor? ¿Se acuerdan lo que dijo este profesor? Bueno, yo la verdad Es que no estoy de acuerdo con esto Por esto, 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 esto Y un trabajo de hormiga Vas haciendo Refutándolos Cuando podés en la clase Cuando ves que es un tipo abierto Porque los hay Y está muy bien Lo haces en la clase Siempre con mucha educación Cuidado Muchísima educación Y muchísimo cuidado siempre Ahora Si no podés Hacelo después Hablando con tus compañeros Pero no te quedes callado Coraje Y astucia Y perdón Necesitas una buena formación ¿Ok? Si te vas a Si vas a estar en esta Información Información Si no, no vas a tener nada para decir O lo que digas va a estar mal Y solamente vas a reafirmar Que el profesor tenía razón Y ahí El tiro sale Pero por la culata Te pega a vos mismo Nivel civil Esto ya es lo último ¿Sí? Política No le tengamos asco a la política Apoyemos a los políticos Pro vida Nos acerquemos a ellos No necesariamente En calidad de políticos Nosotros Ni necesariamente Nos tenemos que afiliar a partidos Pero los apoyemos Cuando vemos que son sinceros Y sepamos Si son sinceros o no Por eso La formación Y la información es clave ¿Se acuerdan? Es clave No tener asco a la política Muchos países De Hispanoamérica No tienen voto obligatorio Y la gente no va a votar Vayan a votar Estimulen el voto Estimulen a la gente Para que vote Pero no solamente Para que vote Sino para que antes De las elecciones Presionen a los candidatos Presionen a los candidatos Presionen a los candidatos Digamos De alguna forma Presionen a los candidatos En el sentido de que Si pensaban ser pro aborto Que se den cuenta Que no van a conseguir Votos ahí Que hay más pro vida En Hispanoamérica Que pro aborto Solamente que no nos hacemos sentir Porque no estamos en los medios Y encima No sabemos usar redes sociales No sabemos Aprendamos Y lo hagamos Militancia Ya hablé de eso Hay que militar En movimientos sociales Los grupos pro vida Los grupos de con mis hijos No te metas En partidos políticos Si tenés una vocación De militancia política Muy loable No te vendas políticamente Viví Para la política No de la política Acordate siempre Que si ingresás a la política La persona que ingresa Y que vale la pena En la política Es aquella que ingresa Por sus ideas No por un puestito No por una función pública No por un salario De funcionario público Si vos entras a la política Por estas ideas El día de mañana No te olvides de tu origen Porque entonces Nada de esto Va a tener ningún sentido Te vas a burocratizar Vas a repetir Lo que tenés que repetir Para seguir cobrando tu salario Y vas a ser un peón más De la Matrix Progress Votar Se lo dije Construyamos el voto Inteligentemente Invitemos Militemos Hablemos con los políticos Hagamos presión Hagamos lobby Financiamiento Aquellos que Del otro lado Tienen un buen Pasar económico Y tienen que financiar Por ejemplo Una agrupación Provida Que necesita Comprar O alquilar Mejor dicho Un equipo de sonido Para una manifestación Ayudemos Económicamente Hay gente Que tiene más plata De lo que Se puede gastar En su vida Ayuden en buenas Ayuden en buenas causas De hecho Hace un rato Les comenté Yo esto lo hago Totalmente gratis Ustedes están gratis Del otro lado Si me quieren ayudar A mí En términos financieros Con aportes Minúsculos Porque son chiquitos No les va a cambiar La existencia Son tres dólares Por mes Son seis dólares Por mes Pueden hacerlo A través de mi Patreon Que ahí habían puesto La dirección Los amigos De la página De Facebook Donde esto Se está Proyectando Financiemos Donemos A la gente Que está dando Esta batalla Y que necesita El apoyo Y no me refiero Solamente a mí No me querés Apoyar a mí Económicamente No importa Si tenés dinero Apoya económicamente Al grupo Pro Vida Que está en tu localidad Al grupo De con mis hijos No te metas Que necesita Poder alquilar Las maderas Para montar Un escenario Todo eso sale plata Y nosotros No tenemos plata Ellos tienen Un montón de plata Eso lo van a ver Ustedes en la conferencia Que voy a subir Mañana en mi Youtube Donde cuento Todo el financiamiento Ellos tienen Un montón de plata Nosotros Si no nos ayudamos Entre nosotros Estamos fritos Nos apoyemos Nos apoyemos Y presionemos Presionemos A la clase política Para que sepa Que los medios Están creando Una falsa imagen De la realidad En la cual Las mayorías Han sido Totalmente silenciadas Y a las minorías Se las ha empoderado Como si fuesen Mayoritarias Cuando el político Descubre Que se está perdiendo Demasiados votos De este lado Es cuando aparece ¿Saben qué? Por ejemplo Vox ¿Qué es Vox? Partido político De España Apareció hace muy poquito Tiempo Hace muy poquitos años Y hoy es la tercera Fuerza nacional En España Un partido De nueva derecha Un partido Antifeminista Anti-ideología De género Anti-aborto En muy poquito tiempo Se convirtió En la tercera Fuerza de España Eso puede pasar En nuestros países Sí, obviamente Puede pasar Pero no nos quedemos Sentados hasta que pase Hagamos nosotros Que pase Hasta acá llega Esta conferencia Muchísimas gracias A todos Los que se conectaron Les agradezco Inmensamente El tiempo Sé que ha sido Mucho más De lo que yo dije Que iba a ser Estas cosas pasan A mí me gusta Hablar mucho Me alegro Que a ustedes Les haya interesado En el caso Que les haya interesado Esto Y en el caso En que les haya interesado Y les haya servido Los invitamos Como siempre A que lo difundan ¿Sí? No les cuesta nada Eso sí que es Totalmente gratis Es un ratito No más Dos segundos Tres segundos Compartir Podés copiar el link Mandarlo a tus grupos De WhatsApp Subirlo en tu Instagram Subirlo en Twitter Gracias a todos Gracias a todos Creo que hasta acá Llega la Conexión Y yo efectivamente Ya me tengo que ir Además Un abrazo Gracias a los amigos De Empodérate Y a mi querida Amiga Alejandra Yañez Compañera de lucha Con quien Llevamos estas conferencias En su momento A Veracruz A Universidades de Veracruz Donde me acuerdo Nos quisieron Atacar Pintaron los ingresos De la universidad Alejandra Compañera de batallas Te mando un beso grande Y te agradezco Que siempre confíes en mí Un beso Saludos a todos